todas las mañanas, la noticia comienza aquí, comienza aquí, levántate con la noticia, en Pegaos en la Mañana, Pegaos en la Mañana, con Julio Rivera Buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Bueno, doctora, los números hasta ayer del Departamento de Salud colocaban la positividad en cerca de un 17 por ciento. ¿Cuáles podrían ser las expectativas para el día de hoy? Bueno, hoy en el portal del doctor Irizarry, la tasa de positividad está un 17.3, o sea que sigue, sigue, aumento acelerado. Además de eso, la tasa de positividad en personas de 15 a 19 años está, y de 20 a 29 está en 24 por ciento, de 20 a 29 está casi en 25 por ciento. Y en las personas de 40 a 64 está en 12.6 por ciento. Así que estamos viendo cómo hay un grupo de personas jóvenes con una tasa de positividad que estas personas son las que tienen más movilidad. Y entonces ya estamos viendo los repuntes también en los grupos de otras edades. O sea, y estamos hablando de un cambio en cuanto al comportamiento del COVID anteriormente. Pues, pues. En cuanto a la población que está afectando, porque recuerdo que siempre se hablaba de personas tal vez mayores o jóvenes adultos mayores. Ahora estamos hablando incluso de adolescentes. Sí, y en la, déjame buscarla, en las edades de 0 a 9, claro, que son mucho menos, la tasa de positividad está en 13.7 por ciento también. Así que esto, obviamente, esta variante es mucho más contagiosa. Eso ya, esto es como repetir lo mismo que ya sabemos. Aunque se pensaba y se piensa que es menos severa, ya tenemos 67 hospitalizaciones reportadas en el portal del Departamento de Salud. Y aunque, verdad, no vamos a tener tantas personas enfermas. Sí, va a haber un porciento de personas que requieren hospitalización. Y de todas maneras, por eso es que queremos que las personas se cuiden. Y estamos hablando de 67 hospitalizaciones en casos de adultos, pero 29 en casos pediátricos. O sea, que son 96 hasta el momento. Exacto. Entonces, pues, eso también, pues, antes no veíamos tantos niños hospitalizados. Y aún en presencia de vacunación, ¿verdad? Que, claro, hay unas edades que no tienen vacuna y hay unos niños que todavía no tienen su vacuna. El presidente de la Asociación de Hospitales estimó que ya para este fin de semana las hospitalizaciones podrían fluctuar entre los 150 y 200. ¿Usted entiende que este ritmo podría ser, en efecto, el panorama que enfrentaremos? Bueno, pues, hay que ver, ya se ve en la, 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 se ve mayormente el aumento en las hospitalizaciones pediátricas y en el uso de intensivo en los pediatras. Pero, en realidad, este, si tiene, si estamos viendo 10.000 personas en una semana, 3.000 personas positivas en un día, pues, ciertamente de ese grupo de personas va a haber personas que requieran hospitalización. El llamado, yo creo que ha sido, yo te voy a decir una cosa, Puerto Rico en cierta manera ha sido pionero en la respuesta a la pandemia, no solo en la tasa de vacunación inicial, sino obviamente ahora en la respuesta a Omicron, donde entre las medidas que se están recomendando es exigir esa tercera, esa tercera dosis en ciertos grupos de personas. O sea, que van a estar más expuestos, que son los profesionales de la salud, los maestros. Y eso está basado en los datos de Puerto Rico precisamente. O sea, nosotros tenemos datos de que las personas que tienen las dos dosis no están tan protegidas como los que tienen tres. De hecho, se estiman que cerca de 1.2 millones de personas aún no han acudido a recibir la dosis de refuerzo. Eso es mucho. Claro, porque, exacto, porque había muchas variables por las cuales las personas pensaban que esto, bueno, es opcional, pero no es opcional. Es parte del esquema de vacunación y ahora tenemos una amenaza real con el Omicron. Así que esta tercera dosis tiene que, las personas tienen que tomarlo en serio y buscarla. Obviamente en un día no podemos vacunar un millón de personas. Así que tenemos que empezar en los grupos que más la necesitan urgentemente, ¿verdad? Que son los profesionales de la salud. Y de hecho está disponible para cualquiera. Tú vas a buscar tu tercera dosis y te la van a poner. No te van a decir que no. Pero en términos del requisito como tal, pues sí queremos que esto ya empezamos a pedirla. Yo creo que esto es una política buena de avanzada. Fíjate que eso todavía en Estados Unidos no se está dando, pero ya los datos científicos apuntan a que esto se requiere. O sea, que la gente entienda que no es necesariamente un requisito. Es que la gente entienda que si no tiene esa tercera dosis de refuerzo, no está realmente protegido. Exacto. Una de las cosas, ¿verdad? Nosotros llevamos dos mensajes que te voy a decir. Uno es que la vacunación de más del 75% en Puerto Rico durante el 2021 fue lo que nos protegió de un lockdown y lo que nos protegió de poder tener la apertura, claro, con las mascarillas, con todas las precauciones, pero nosotros pudimos tener unas... La economía se sostuvo porque teníamos una protección. Al pasar los meses, esa protección baja y al llegar una variante bien contagiosa a una población que ya está perdiendo su inmunidad. Por eso es que estamos viendo tantos casos. ¿Qué entonces que tenemos que hacer? Volver a reforzar nuestra inmunidad con esa tercera dosis, que está disponible, que es gratis, que es segura, que las personas, solamente una tercera parte de las personas que reciben la vacuna tienen síntomas. Así que... Y los síntomas duran 24 horas. De hecho, usted señaló detalles con respecto a la nueva orden ejecutiva que anunció el gobernador que hace obligatorio la vacunación y el refuerzo a personal que elabora en sectores de salud y de educación. Hablamos tanto de personal docente como no docente, contratistas con escuelas tanto públicas como privadas, y se estima que para el 15 de enero del próximo año, ya toda persona mayor de 18 años que trabaja en estos sectores deberán tener esta dosis de refuerzo, y esto es parte de la orden ejecutiva más reciente y que se anunció en el día de ayer por parte del gobierno. Ahora bien, doctora, la preocupación de la gente, ya saliendo de lo que es la vacunación, de los laboratorios y de las pruebas. ¿Están ustedes preocupados? Porque ha habido una avalancha de personas que han ido a los laboratorios, incluso se reseña personas que no tienen ni síntomas o no tienen la sospecha de haber tenido contacto con alguien que resultó positivo al COVID-19. Sí, sí, es que estamos bien, por eso es que tenemos esta alza de casos. Nosotros... Yo estuve ayer tomando muestras y era de locura a las personas que estamos tomándole muestras, ¿verdad? Y la tasa de positividad en nuestro laboratorio fue alta. Yo creo que ahora tenemos una alternativa, que son las pruebas caseras, que sé que se han acabado en muchos lugares, aunque están disponibles. Fíjense que tenemos varios tipos de pruebas. La prueba de antígeno es una prueba nasal, que se toma con un hisopo, y está como entre 20 minutos y 40 minutos. Y esa es una prueba que es muy buena, porque esa prueba es muy sensitiva cuando las personas tienen síntomas. Entonces, lo que las personas tienen que tener bien claro es que si ellos tuvieron una exposición, es decir, yo estuve comiendo con unas amistades. Y lo digo así comiendo porque es la actividad que tú te quitas las mascarillas, el otro te quita las mascarillas, ¿verdad? Esa es una de las actividades que nos va a dar la exposición. Estuve comiendo con unas amistades y me llaman por teléfono una persona y me dice, mira, salí positivo. Pues, ¿qué yo hago? Primero me tengo que aislar. Y entonces, debo de hacerme la prueba entre el cuarto y el quinto día de ese día que estuve con estas personas comiendo. Lo que se está viendo en la literatura, lo que se está reportando de unos casos que hubo en uno de los países nórdicos, es que las personas resultaron positivas al tercer día. Pero otra vez, la recomendación es de cuatro o cinco días de exposición. Pero parece que este virus hace que tú estés positivo más temprano. Las personas ciertamente... Por eso incluso hemos escuchado personas que, por lo menos he tenido conocimiento de personas que dicen que los síntomas, ¿verdad? Luego de ellos tener ese contacto con esa persona que resultó positiva, los síntomas que sufre son prácticamente al día siguiente o dos días después. Exacto. Y la mayor parte de las veces son síntomas en la garganta, molestia en la garganta, carraspera. Algunas personas tienen fiebre, pero la gran mayoría lo que tienen es molestia en la garganta, que son diferentes síntomas a lo que teníamos con Delta, que se te iba el olfato y el sabor. Y tú casi podías decir, se me fue el olfato, tengo COVID. Ahora es molestia en la garganta. Son síntomas tempranos. Y entonces tenemos, sí, una avalancha de los laboratorios de personas haciéndose pruebas. Y entonces tenemos que también contar con las pruebas caseras. Ya tú sabes que el presidente Biden para enero del año que viene va a tener un programa que ellos compraron 500 millones de pruebas caseras y van a tener un portal donde las personas pueden suscribirse y solicitar las pruebas por correo. ¿Por qué? Porque esa es una alternativa que el año pasado no estaba y ahora la tenemos y es una alternativa muy buena para poder nosotros identificar nosotros mismos cómo estamos. Lo importante de la prueba, no es que se quede la prueba, me hice la prueba y ya. Me hice la prueba, salió positiva, tengo que aislarme, tengo que notificar a mi contacto, etc. Me hice la prueba, salió negativa, pero tengo sospecha. Tengo que esperar unos días y volver a repetirla. Comenzamos sobre estas determinaciones y las posibilidades futuras que tenga la defensa de Rafis Lina con el licenciado Valdo Carlos, precisamente ex fiscal federal. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Buenos días a Isa y buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, esta decisión era de esperarse en tan poco tiempo la decisión del jurado. Pues mira, yo creo que el tiempo que transcurrió para la deliberación del jurado fue bien corta, si tomamos en consideración que, según la prensa, fueron dos horas y cinco minutos y incluye el tiempo de, no sé si fue almuerzo o merienda, lo que quiere decir es que ese jurado ya tenía la mente hecha cuando entró a deliberar. Y obviamente entender y que la gente comprenda que las decisiones en el Tribunal Federal se tienen que dar de manera unánime. O sea, los doce miembros del jurado tienen que haber votado de manera unánime para lograr estas convicciones en contra de esta persona. El hecho de que estas armas, licenciado, fueron encontradas en su casa, puede ser que él no vivía ahí, que habían otras personas que entraban y salían a esa propiedad. Aparentemente los miembros del jurado no, no, como dicen por ahí, no se comieron ese cuento. No, no lo creyeron. La Fiscalía, de hecho, no tenía que probar que él estuviese residiendo físicamente en esa propiedad. Lo que tenían que establecer es que él tenía control sobre la misma. Es como decir a Isa que tú tengas un mini almacén de estos que tú alquilaste y tú eres la persona que tiene el control de ese mini almacén, el que tiene la llave, y encuentran algo allí. Pero aunque no sea tu propiedad, está bajo tu control. Y en cuanto al cargo que se le imputa a él de armas, que son dos, uno por la posesión siendo un convicto y el otro por una ametralladora, pues definitivamente el hecho del control era más que suficiente para probar el delito. Y eso fue lo que le destruyó al juez, a los miembros del jurado, que tenían que deliberar. Licenciado, cuando uno tiene armas alteradas, ¿uno no las tiene alteradas para usarla en defensa propia si alguien se mete a tu casa o sí? No, definitivamente un arma alterada para disparar como ametralladora es ilegal y no es el tipo de arma que los ciudadanos podemos tener en las casas para defendernos. O sea, es el tipo de arma que un estaduto federal ha contemplado como ilegal y que conlleva apenas de hasta 10 años de cárcel. Pero mira, Isa, hay un punto bien interesante que escucho por primera vez ahora en el programa de ustedes, lo de Instagram, y pues Rafipina habla de algo que se sabía tras bastidores, pero nadie había querido hablar como un hecho, porque era en gran medida especulación y es que la secuencia de eventos que llevan a los federales a esas armas de fuego es que Rafipina estaba siendo investigado por otros asuntos y estaba siendo grabado porque los federales tenían información que apuntaba a que podían haber otras violaciones de ley envueltas que no tenían que ver nada con las armas. Y es durante esas grabaciones que surge el asunto de las armas. Y fíjate que él menciona lavado de dinero y da la casualidad que parte de los agentes que estaban envueltos en esta investigación, que según fue confirmado por las autoridades, eran agentes de rentas internas federales, que no tienen que ver nada con asuntos de armas de fuego. O sea que esta investigación conjunta que llevaban el FBI y el IRS era sobre otra cosa. No tenía que ver nada con las armas de fuego. Pero se encontraron con el asunto de las armas de fuego. El hecho de, pero, bueno, usualmente esto es normal, licenciado. A veces las autoridades van buscando una cosa y se tocan con otra. El hecho de que él aproveche y utilice sus redes sociales para decir que lo están persiguiendo, que siempre le han querido poner el sello de criminal. ¿Ese desahogo? Es un desahogo, pero a la misma vez una confirmación de algo que mucha gente sabía, pero nadie se atreve a decir, porque no estaba confirmado y que él acaba de confirmar. ¿El qué? O sea, él confirma el hecho de que la razón por la cual llegan a las armas de fuego es porque lo estaban investigando por otros asuntos. Y probablemente que en términos de futuro le podemos ver este caso de la apelación que ya han advertido sus abogados, tanto Francisco Rebollo como la licenciada y también exfiscal María Domínguez. ¿Hay algún tipo de esperanza de que la apelación tendría que hacerse del primer circuito? Sí, la apelación tiene que ser ante el primer circuito de Boston, que es el tribunal que tiene jurisdicción sobre los asuntos que se ventilan en la Corte Federal en Puerto Rico. De que tenga posibilidades las tiene. Y yo creo que el licenciado Rebollo habló sobre lo que es el punto principal en esa apelación y es el asunto de las grabaciones. La defensa en múltiples ocasiones trajo el asunto de que las grabaciones fueron ilegales y lo trajeron antes del juicio, lo trajeron durante el juicio también. O sea, que aquí gran parte de esa apelación, que va a incluir otros asuntos, porque siempre se levantan errores que ocurren, que entienden la defensa que ocurrieron durante el juicio, pero gran parte, el eje central de esa apelación van a ser esas grabaciones. Y no hay duda de que aunque la fiscalía presentó evidencia que tiende a establecer el control de la Filipina sobre la propiedad, la evidencia principal fueron las grabaciones. Porque no es lo mismo traer evidencia circunstancial que tú tener al acusado confirmando los elementos del delito en una grabación, que fue lo que ocurrió aquí. La Filipina quedó en libertad hasta la vista de sentencia en abril. Queda con un brillete. Podrá salir solamente para atender asuntos médicos, religiosos, comparecer precisamente al tribunal, queda libre bajo fianza, pero bajo un programa de que tiene que estar, ¿verdad? Restricción domiciliaria. Incluso yo escuchaba ayer en las redes sociales a algunas personas, porque la Duce ahora que está siendo perseguido y tratado como un criminal, que siempre lo han visto así, pero personas en las redes sociales decían, si llega a ser cualquier hijo de vecino, cualquier otro muchacho que no tuviese la influencia, el poder, los seguidores en las redes sociales estuviese preso ya, no le hubiesen dado la oportunidad de estar tantas semanas y meses disfrutando de los días de Navidad y en compañía de su familia. Pues mira, esto es un privilegio que le dieron a él, no es un derecho que él tenía, el juez se lo concede, que es un privilegio que usualmente se otorga en casos de crimen de cuello blanco o todo aquel delito que no implica violencia. En el caso de Rafipina, pues él tiene el tipo de violación de ley que sí se considera algo más allá de lo que es el crimen de cuello blanco, porque implica el mal de fuego. Y usualmente yo te diría que personas en la situación de él, pues se les encarcela a los que son sentenciados. Claro, la abogada hizo un buen argumento de que él hasta ahora, con la fianza que se le dio, que es de un millón de dólares, pues él ha estado cumpliendo con todos los señalamientos del tribunal y la oficina de probatoria, no había reportado ningún tipo de incidente con él. Así que eso convenció al juez de concederle ese privilegio. O sea que resultó privilegiado Rafipina. Sí, eso es un privilegio. Con esto de la libertad. Nadie tiene derecho a estar en libertad pendiente a la sentencia. Eso es definitivamente un privilegio que es bien discrecional del juez. Gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. Que pasen un día y feliz Navidad. Igualmente, un placer. Bueno, a esta hora de la mañana continuamos aquí en Pegaos en la Mañana investigación sobre los planes de reciclaje en algunos municipios. Háblenos de esta medida que han presentado. Pues mira, como parte del Comité de Cambio Climático, de la Comisión Conjunta de Cambio Climático, la cual el representante Feliciano preside, y yo soy la secretaria, vamos a presentar una investigación sobre el manejo de los desperdicios sólidos en los municipios. Sabemos que ha habido una controversia muy grande con el arresto de muchos alcaldes, etcétera, que tienen que ver con la basura. Y resulta que la Ley 33 de 2019, que es la que atiende el cambio climático, tiene en su artículo 5, entre sus objetivos, el objetivo número 10 es reducir los desperdicios que llegan a los vertederos en un 60% para el 2030. Esto no es un reclamo solamente de esa ley, es un reclamo de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, para que se atiende el problema del reciclaje. Y esto tiene que ver con muchos aspectos. Hace tiempo que el reciclaje ha perdido la fuerza que tenía, por ejemplo, muy a los inicios de los 90, que había un programa fuerte de reciclaje, pero también se ha visto afectado por todos estos casos de corrupción. Y eso es un deber imperativo de Puerto Rico. Nosotros somos un archipiélago y no podemos quedar enterrados en la basura. Así que es parte de las obligaciones que tenemos como ciudadanos que reciclemos, que no solamente reciclemos, sino que establezcamos reducciones en nuestros patrones de consumo y también reutilización de los materiales. Oiga, ¿se supone que todos los municipios tienen programas de reciclaje? Pues se supone que sí. Realmente todo este problema del reciclaje y de la basura viene cuando empieza a privatizarse todo ese manejo de desperdicios sólidos. Se supone que es un deber estatal, pero se le ha delegado a los municipios. Incluso en cierto momento había fondos federales para reciclaje. Esa es una pregunta que yo le hice al secretario Machargo en una vista de interpelación en la Cámara de Representantes donde él indicó que él no sabía si había fondos federales para reciclaje. Yo no sé cómo es posible que esta persona esté dirigiendo el Departamento de Recursos Naturales y no sepa qué fondos tiene y qué deberes tiene en cuanto al reciclaje. O sea, que se supone que sean fondos federales destinados a que los municipios puedan. Entonces, ¿por ellos mismos llevar a cabo este servicio? Se supone que sí, pero en Puerto Rico hay un problema grande que no tiene que ver con Puerto Rico, sino en términos de cómo se maneja esto a nivel mundial. Y es que Puerto Rico necesita una infraestructura de recuperación y reutilización del material. O sea, necesita unas fábricas de reciclaje porque a nivel internacional hay un problema muy grande con la recuperación de los materiales. Por eso aquí, ¿cuánto de este material realmente se dispone aquí? Pues el problema que estamos enfrentando... Porque tengo que tener mucho que se envía afuera, ¿no? Bueno, ese fue el mecanismo que se utilizó. Aquí había fábricas cooperativas en los 90. Yo recuerdo ese reciclaje en Yabucoa que recuperaba el material y lo manejaba. Pero aquí se delegó eso en el comercio internacional. Y con el problema que ha habido, sobre todo con China, que era quien recuperaba la mayor parte del material, pues entonces ese material acaba en los vertederos. O sea, no nos queda la menor duda que no se está exportando, que acaba en los vertederos. Y eso va reduciendo la capacidad de los vertederos. Además, aquí hay que implementar otros asuntos como la composta, ya que el material orgánico, la comida que botamos en la basura y acaba en el vertedero, genera unos gases que contribuyen al calentamiento global. En el caso del metano, por ejemplo. Y eso es algo que lo tenemos que trabajar también a través de estas estrategias de reciclaje en los municipios. Unos mecanismos para compostar, para que ese material orgánico no llegue a los vertederos y no genere gases que promueven la situación de gas. Claro, pero el descaro mayor es el que hemos visto porque hemos visto investigaciones que revelan que municipios le pagan a algunas empresas privadas para la disposición de reciclaje y lo que hacen estas empresas privadas no solamente cobran por eso, sino que entonces lo terminan, como usted menciona, tirando nuevamente en el vertedero. Acaban en el vertedero. ¿Quién está fiscalizando a esas empresas privadas que realicen ese trabajo? No, claro que sí. Cualquier empresa privada que esté recibiendo fondos públicos está sujeta a una evaluación, a una investigación, está recibiendo fondos públicos. Es un contrato con una instancia gubernamental. Así que sí, yo entiendo que esta investigación puede extenderse a todas las empresas privadas que estén dando servicios para reciclaje, para ver si están cumpliendo con su cometido. Y el hecho, incluso, por lo menos una preocupación que tengo yo, ¿verdad? Yo soy, siempre muy promuevo, ¿verdad? Reciclaje en mi hogar y en mi entorno. Es que no hay plantas de reciclaje de vidrio, por lo menos prácticamente son inexistentes. Incluso una vez intenté hacer un ejercicio de llevar el vidrio a una planta de reciclaje en la zona de Barrio Obrero, allí cercano a esa zona, y pretendían cobrarme a mi persona privada porque yo le estaba entregando esas botellas de vidrio. Mira, Aiza, este asunto del reciclaje lo tenemos que resolver ya de una vez y por todas. Y yo creo que hacia eso va dirigida la investigación porque tenemos que cambiar el mecanismo. Lo que tenemos ahora no está funcionando. Pero el gobierno, que habla tanto de proyectos críticos, aquí hacen falta unas fábricas de reciclaje. Unas fábricas que manejen, por ejemplo, eso que acabas de decir el vidrio. Pero también hace falta que las empresas y las fábricas que están localizadas en Puerto Rico compren ese material aquí en Puerto Rico y de esa manera se genera lo que se llama el concepto de generación circular. O sea, que ese material se queda en Puerto Rico y no sale de Puerto Rico. Pero necesita un esfuerzo concertado de todos los sectores, incluyendo el sector privado. Muy bien. Y promover no solamente el reciclaje, el reuso, poder rehusar las cosas. Gracias por haber estado con nosotros, Mariano Gale. Y ya en línea telefónica hablamos de Mariela Ballines Fernández. Ella es directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Saludos a todos. Bueno, finalmente Ballines han tenido que tomar en el gobierno la determinación de cancelar la actividad tipo presencial de despedida de año. Eso, en términos de impacto económico, ¿lo ha podido dialogar usted con los comerciantes que son parte del Distrito del Centro de Convenciones? Sí, ciertamente. Ayer tuvimos unas cuantas reuniones discutiendo el nuevo plan de trabajo, ¿verdad? Toda vez, pues, como tú bien dices, ya no va a haber público en la actividad, va a ser una actividad virtual. En ese sentido, pues, los dueños de los restaurantes del Distrito T-Mobile, ¿verdad?, que allí ubican como siete restaurantes, ellos tomaron la decisión de no operar el 31 de diciembre, toda vez que una de las tarimas del evento va a estar colocada en la plazoleta central del distrito. Y entonces, la situación de que hubiese comensales en los restaurantes y que una vez subieran las orquestas a tarima y subiera la Diyanki, pues, iba a crear la situación de que las personas, pues, obviamente, se iban a salir de los restaurantes a ver el espectáculo. Y como eso iba a ser una cosa bien difícil de controlar, pues, entonces, se tomó la determinación por parte de ellos de no operar el 31 de diciembre. ¿Pero que ya ellos tenían planificado no operar el 31 aún con la asistencia del público? No te entendí, perdóname. Sí, ellos, la decisión de no operar el 31 de diciembre se había dado incluso cuando estaban los planes de asistencia del público. No, 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 no. Cuando estaba todavía el plan de que iba a asistir público, ellos habían vendido unos paquetes en los restaurantes, ¿verdad?, para que las personas pudieran cenar. Y va a haber comensales. Pero, como si eso hubiese sido el caso, pues, para evitar la aglomeración frente a la tarima, cuando se hubiera el espectáculo, pues, entonces, se tomó la determinación de no operar. Pero fue una determinación que ellos tomaron. O sea, no fue impuesta por nosotros. Pero el Hotel Sheraton va a estar operando. Ellos tienen, entiendo, una actividad en el área de la piscina. El casino va a estar abierto. El restaurante Metropol, que ubica allí, va a estar abierto, creo que es hasta las ocho de la noche. Así que el resto del área del distrito va a estar en sus operaciones normales. Lo único, pues, los restaurantes del Timo Bay. Ok. Y eso en términos económicos, ¿saben el impacto? No, ahora mismo no, todavía no hemos llegado. O sea, en términos de las proyecciones que podrían tener. No, no, en cuanto a las proyecciones, eso no se altera. Porque en este evento, cuando nosotros decidimos entrar como partícipes del evento principal, que es el Dick Clark, pues, se sabía que la inversión se estaba haciendo principalmente por la proyección que Puerto Rico iba a tener en el mundo entero. O sea, no era un evento que dependía del público para lograr esa proyección. De hecho, aunque si la determinación hubiera sido cancelar el evento y no celebrarlo, ya nosotros recibimos el impacto que esperábamos y mucho más. Nosotros invertimos 4.4 millones de dólares, que por cierto, ahora la inversión va a ser menos porque al no tener público, pues, se abaratan algunos costos, ¿verdad? Y se simplifica el montaje. Y esos 4.4 millones ya han redundado en una campaña que Puerto Rico ha tenido una exposición que si lo hubiésemos comprado, el costo sería de 23 millones de dólares. Y eso es al día de ayer. Que cuando llegue el evento como tal y vaya al aire, pues, ese número va a incrementar. Así que en ese sentido, el nivel de proyección que estábamos esperando, pues, ciertamente no se ve afectado. Eso es en términos de proyección. Pero ¿cómo eso va a redundar directamente en que la gente venga a Puerto Rico como destino? O sea, ¿cómo se va a estar, cómo ustedes esperan y cuáles son las expectativas que este evento abone a eso? Honestamente, nosotros no esperamos un evento, un impacto significativo en ese sentido. Acuérdate, Puerto Rico es mucho más que celebrar una actividad multitudinaria. O sea, nosotros tenemos una oferta turística súper completa. Nosotros tenemos una gastronomía espectacular. Nuestras playas están disponibles y están abiertas. Nosotros tenemos montones de actividades extremas que también están funcionando. Y en ese sentido, pues, no podemos pensar que el turismo en Puerto Rico es únicamente actividades multitudinarias o conciertos, sino que la oferta turística de Puerto Rico es tan y tan y tan abarcadora que a pesar de que este evento no se vaya a celebrar con público, pues, como quiera, nosotros estamos abiertos como destino y estamos celebrando otro montón de actividades. Claro, por eso es a lo que me refiero, que ese es el mensaje que ustedes quieren llevar a través de las transmisiones que se hagan desde Puerto Rico, llevar ese mensaje, digo yo, que futuramente pueda redundar en que las personas que están viendo el evento y las transmisiones desde Puerto Rico decidan, pues, ya sea venir a Puerto Rico por vez primera o regresar a nuestra isla y así entonces ya inyectar más directamente a la economía. Correcto, eso sumado al hecho de que no podemos olvidar que nosotros somos la jurisdicción, verdad, que tiene los mejores números en cuanto a la vacunación se refiere. Y cuando tú haces, verdad, la suma de todas esas cosas positivas que tenemos, pues, ciertamente la decisión para las personas venir no se debe aceptar. Y el hecho de que la compañía o la producción de Dick Clark haya escogido a Puerto Rico como el único destino hispanoparlante para celebrar este evento por primera vez, pues, que es un evento que ya tiene 50 años de celebración, pues, es un espaldarazo a Puerto Rico, es un voto de confianza de un evento serio, de un evento respetado, de un evento conocido. Y eso ciertamente envió un mensaje a las personas de que aquí las cosas las estamos haciendo bien. Oiga, se había rumorado que el presidente de Estados Unidos vendría para este evento aquí en Puerto Rico. ¿Eso es cierto? Nosotros no quisiéramos, verdad, entrar en ese detalle. No nos compete la situación de la visita del presidente, pero no me hubiera sorprendido porque la misma noticia que estamos discutiendo nosotros, seguramente ellos también tienen conocimiento allá de que aquí las cosas se han hecho bien. Así que si hubiese alguna consideración de que el presidente viniese a Puerto Rico, pues, yo estoy segura que su equipo de trabajo, ese fue uno de los análisis que hizo en cuanto al COVID, ¿verdad? Cómo están las cosas allá y si era un ambiente seguro para él. ¿Y esa posibilidad de que viniese está todavía descartada? Vuelvo y te repito, no quiero entrar en ese tema, no voy a confirmar nada, no voy a dejar nada, estoy como nuestros amigos del FBI, pero si la determinación fuese que viniese, pues, ciertamente, vamos a estar preparados. Y si fuese que no, pues, entonces lo esperaríamos en una ocasión futura. Pero si él viniese, ustedes tendrían que saber porque tendrían que todo esto trabajarlo con el servicio secreto y disponer de un área exclusivamente para el presidente. Así que suponemos que deberían saber. Aunque no lo van a comentar. Exacto. Mire, en cuanto a la oferta finalmente musical y de la cual la gente va a poder disfrutar, hábleme un poco y cuál va a ser el mecanismo para que la gente pueda ver el evento aquí en Puerto Rico. Pues, mira, nosotros tenemos un evento que se divide en dos. Es el evento primeramente en Puerto Rico, que hemos llamado de Puerto Rico para el mundo. El 2022 comienza aquí porque para efectos de Dick Clark, la ubicación geográfica de Puerto Rico, pues, nos lleva a que vamos a ser el primero de los cuatro vecinos que ellos cubren que deciden algo. Así que vamos a tener una tarima dentro del distrito T-Mobile, donde se va a estar presentando Gilberto Santa Rosa, se va a estar presentando Límite 21, Victoria Sanabria, Melina León, y a las 11.53 aproximadamente, pues, sube Daddy Yankee a tarima. Él va a tener una presentación especial, no es un concierto de Daddy Yankee. Y, de igual manera, en el área exterior del distrito, cercano a lo que es el centro de convenciones, vamos a tener una segunda tarima, donde va a estar el Gran Combo de Puerto Rico, va a estar Victoria Sanabria, Pirulo y la tribu, la tribu de Abrantes. Así que tenemos una plenéalo, tenemos una oferta musical bien, bien completa. Las tarimas van a estar transmitiéndose durante toda la noche a través de Telemundo Canal 2, desde las nueve de la noche, pero la tarima de Dick Clark, que es la tarima donde va a estar la presentación especial de Daddy Yankee, se va a estar transmitiendo a través de ABC Puerto Rico. Ellos, además de transmitir la participación de Daddy Yankee, pues, también van a estar transmitiendo lo que está ocurriendo en las otras tres ciudades, ¿verdad?, donde se lleva a cabo el evento de Dick Clark. Así que el evento se trabajó para que todo el mundo pudiera disfrutar de él, si la decisión final de las personas era no participar presencialmente o si hubiese tenido que haber una cancelación de público, como fue el caso, y lo van a poder disfrutar de la misma manera en sus hogares, en un ambiente seguro, y no va a haber problema con que las personas puedan tener acceso a ver ese espectáculo que hemos preparado. ¿Y la gente va a poder verlo a través de la cadena ABC, pero va a haber también de manera digital, la gente pueda ver ya en términos de toda la oferta a nivel local y que no necesariamente se proyecte a través de la cadena? No te entendí, disculpa. ¿La gente tiene otro mecanismo de poder ver los eventos artísticos que no sea a través de la transmisión de la cadena? Bueno, no, ¿tienen la alternativa de Telemundo o tienen la alternativa de ABC para el efecto de la parte de la participación de Daddy Yankee? No en PCE, ¿verdad? Tenemos muchísima prensa internacional que viene a cubrir el evento y ellos tendrán su línea editorial, ¿verdad? Que estarán allí pues haciendo sus reportajes, no transmitiendo la totalidad del evento ni las presentaciones, pero la línea editorial de que están cubriendo el evento pues ciertamente también va a estar allí. Bien, gracias a Mariela Vallinén por haber estado con nosotros, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones. ...de Utuado y nos acompaña a esta hora de la mañana, ya vía telefónica, el alcalde de ese pueblo, Jorge Pérez Heredia, que le da buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, alcalde. De hecho, el municipio... ¿Estamos por aquí? Bueno, el municipio de Utuado, en términos de, según la información que se brinda en el bioportale, tiene 12.79 de positividad. Obviamente, todo esto se toma en cuenta tanto la cantidad de población versus los casos que hay en esos municipios. Hemos tenido un poquito de problemas con el alcalde para establecer comunicación, pero es interesante también destacar, como ya dije, en esos pueblos, en el caso de Vieques, el porciento es muy bajo, 1.96% de positividad, pero ya el siguiente municipio con la tasa de positividad más bajo ya está rayando el 10% y es el caso de Rincón, con 9.35%, al igual que en el caso de Pajardo, que tiene el mismo porciento de positividad, y Florida, y ya a partir del siguiente, la quinta posición que la ocupa el municipio de Patillas ya entra de lleno al 10.37% de positividad y, como dije, en el caso de Utuado, 12.79% de casos de positividad, y vamos a ver si el alcalde lo tenemos por ahí. Buenos días, buenos días, muchas felicidades. Ahora, saludos, alcalde. Ahora sí, ahora sí, estamos por ahí. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo que brinda la información el bioportal del Departamento de Salud, 12.79%, 9%. Esa es una cifra similar a la que tenían ayer ustedes. Pues mira, no, no, no ha subido de dos días, ha subido muchísimo nuestra positividad, hemos estado en 3.9, se nos ha disparado un montón de casitos, esto todo está relacionado, ¿verdad?, a la gente viajera que está llegando a pasar Navidad en la montaña, y adicionalmente a eso, nos afectó lo del famoso concierto, donde el equipo de rastreo ha identificado que la mayoría de los jóvenes que están infectados era porque estuvieron en el concierto. ¿Y este porcento de positividad se traduce a cuántos casos? Ahora mismo tenemos 33 casos activos, posibles casos 33 en el nuestro municipio. ¿Y de lo que han podido identificar en términos del contact tracing? ¿Estamos hablando de personas que son miembros de núcleos familiares, de los mismos núcleos? Sí, son núcleos familiares que se han infectado, pues, porque el Nene estuvo en el concierto, hemos encontrado ya también ayer varios pacientes que han llegado de California, que llegaron de la Florida, y que vinieron con síntomas, hicieron la prueba y se hicieron positivos, así que esos viajeros que están llegando, ¿verdad?, a visitar la isla, a pasar las Navidades, pues, tenemos que tener entre las dos de cerca, porque la realidad es que deberían guardar cuarentena tan pronto lleguen a la ida. En ese sentido, o sea, a nivel del municipio y del equipo de trabajo de ustedes, ¿están procurando que esas personas, en efecto, guarden esa cuarentena o se cumpla con eso, que es requisito del gobierno? Sí, y estamos, ¿verdad?, a través del equipo de astreo, orientando a nuestra población, indicando necesidades a personas que vengan a visitar, porque sé que la montaña es propia para eso, para pasar, nuestra cultura se mantiene viva, la música, las parrandas, el lechón asado, y tienes siempre que cuando hagan tu actividad dentro, ¿verdad?, de tu hogar o encorregado por la gente, que le piden una prueba negativa del COVID, porque realmente está protegiendo su hogar, su familia, porque tú no sabes con quién comparten las familias que vienen de otro municipio a un municipio de UBA, así que lo que le estamos pidiendo es que sean conscientes, que realmente le pidan una prueba negativa para pasar la Navidad, Nochebuena, despedida de año, la actividad que sea, que por favor que se proteja y que le pidan la prueba negativa del antiguo. ¿Y lo que tiene que ver con los municipios de la montaña, el frío navideño y el COVID sabemos que le gusta el frío? Eso es así, y está frío, está frío para la montaña, además de que hemos hecho un montón de actividades y tuvimos meses que estuvimos en cero, y el porcentaje era 3.9 cada 15 días, así que era bien bajito de positividad, pero llevamos dos días que han aumentado estos casos, y después hay unas variantes que fueron que dispararon en esto, pero en Uruguay, realmente lo estamos haciendo bien, nos estamos cuidando, lo que le pido a nuestra gente es que no piense que porque estamos bajitos no podemos ir de fiesta, lo que queremos es que sigamos haciendo lo que hemos estado haciendo hasta el presente, y no nos despoquemos porque encontremos noticias positivas, porque esto se puede desvirtuar y nos puede traer un copio precioso acá en la montaña. En términos de las actividades, si tenían algunas proyectadas, ¿siguen en pie o todo se ha cancelado el carro? Pues mira, tenemos actividades de pasanda, nos terminamos el martes, ya íbamos a hacer ellos, pero ya con este revolú, queremos, vamos a pararlas. Solamente tengo una actividad hoy con los deambulantes, que era una comida, esa la veía, la verdad, para los deambulantes que esturbaron, esa la voy a continuar con ellos, pero vamos a estar con el equipo de rastreo y le vamos a hacer las pruebas que tenemos también ahí, así que es protegiendo también a las personas que están deambulando, y eso llega a la Navidad, que la administración y este pedido le quiera hacer a las personas que deambulan en su municipio. En términos de las instituciones hospitalarias en Utuado, alcalde, ustedes tienen CDT, ¿cuál es la oferta en términos hospitalarios que tienen ahí para los Utuadeños? Sí, tenemos un CDT en el PAI 19 y adicionalmente tenemos el Hospital Metropolitano, al cual también le agradecemos la unión, que hemos hecho un esfuerzo entre todos, igual que la farmacia, para llegar a la vacunación en rebaño, así que le agradezco no solamente a los hospitales, sino también a todas las farmacias que nos han unido en equipo para lograr la meta de la vacunación en rebaño en la montaña. ¿Y hay hospitalizaciones actualmente por COVID-19? Pues mira, no, todavía al momento no tenemos hospitalizaciones, desde que empezó la pandemia solamente hemos tenido una muerte, así que, de verdad, esperemos no tener ninguna por esto del COVID. ¿Y este hospital, tienen el personal suficiente, contrario a otros lugares que ya dan cuenta desde hace un tiempo que no cuentan solamente con el personal, o por lo menos que hay personal ya agotado, cansado, que se ha tenido que retirar? Fíjate, el CDT y el hospital están ofreciendo un buen servicio, tienen todos sus personas al momento, así que estamos, gracias a Dios, estamos en cuestión de salud, estamos muy bien. Bien, pues gracias al alcalde de Utuago, Jorge Pérez Heredia, por haber estado con nosotros. Que pasen buen día y bueno. Gracias por ver el video. Gracias.